Hola, hola mis amores, bueno, hoy vamos a empezar un día de rutina de limpieza, lo que me dé tiempo a hacer hoy lo hago Eh, a ver, tengo que hacer la comida y luego tengo que buscar a la niña, o sea que tengo el tiempo que me dé, o sea pues una hora y pico así Pero bueno, siempre os lo digo, os hace un poquito, mañana otro poquito y así Lo primero que voy a hacer es recoger de aquí la ropa, porque, o sea es que sinceramente, decirme que no soy la única Pero pasa más tiempo la ropa colgada cuando ya está seca, eh, pues está la hay una semana a veces Hay veces que no, pero hay veces que igual está una semana ahí y yo digo, habrá que recoger algún día Así que bueno, como la ropa ya está seca, pues la voy a recoger Que además quiero poner una lavadora de, de sábanas Así que para volver a poner lavadora hay que recoger este Bueno amor, es eso, que al final yo sé que no soy la única Y que nada, un poquito de motivación, si tienes ahora mismo ropa tendida, pues eso, recoge un poquito Y a mí me da mucha pereza, eh, o sea muchísima Pero es que si no está en el armario no se puede volver a poner Y hay veces que dices, ay, ¿dónde está la ropa? Pues tendida, tendida Bueno pues nada, eso, con un poquito de musiquita, ahí ambiente, pues eso, motivarse Y bueno, lo que sí que os digo que yo no plancho, ya os lo he dicho mil veces A su vez de que haya algún pantalón, algún vestido, alguna camisa puntual Pero yo, si no, no me lo gusta Así que cargada voy a dejar Cracosa en su sitio ¿Qué os parece? Mirad, eh, mirad todo lo que había, madre mía Bueno, nada, pues como os decía, voy a poner aquí las sábanas A ver, yo voy a echar uno de estos, ¿vale? De detergente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Las perlitas Oh, igual ya no tengo perlitas Bueno Bueno, pues como veo que no hay perlitas Sí hay perlitas, lo que pasa, que se me han caído Pero bueno, hay poquitas ya, ¿eh? O sea que tengo que comprar Aquí esto también va dentro del tambor Pero ya se ha acabado Este es de... De Alcampo, creo que es esta marca Y la verdad que me gusta mucho Tengo que devolver porque además calidad-precio está muy bien Hay otras mejores, pero más caras Así que esta, pues muy bien Eh, ¿qué más? Ah, voy a echar un chorrito de vinagre En el compartimento, el detergente Para que así Pues huela aún mejor Y nada Lavadora puesta Por cierto, eso, para que veáis mejor este tendedero A mí la verdad que me apaña mucho porque es muy grande Aparte luego tiene esto, que pues ir poniendo por aquí perchas Y pues va súper bien Aparte tengo este otro Que bueno, es cómodo para recoger Pero este es súper grande y a mí me gusta mucho Bueno, pues nada Ahora lo primero A hacer la cama Y voy a ventilar aquí un poquito Porque es verdad que a primera hora Hace como más frío Pero bueno, ahora ya es que Aunque haga un poco más de fresquito Pero es que hay que ventilar un poquito Aunque sea 20 minutitos Pues nada A hacer la cama Hoy no cambio las sábanas Las cambiaré el siguiente día Pero porque quería hacer más cosas Tenía más trabajo Y al final quería un poco como puesta Puesta en marcha de la casa Pero sin dedicarle mucho tiempo Pero es que hay que hacer un poquito cada día Aquí le he hecho lamentador este Eliminador de olores del Mercadona Que la verdad que me gusta mucho Y así pues le da un olor muy rico Bueno, aquí os enseño nuestro nuevo amigo Que es el robot Ultenic de 10 Tiene un precio especial Con el descuento y todo O sea, con la oferta Os quedaría por 160 euros En la web Así que lo voy a dejar aquí abajo Con el descuento y todo Para que lo aprovechéis por si queréis Digo que ahí tiene su casita Como veis Y nada, este robot Tiene doble limpieza Porque aspira y friega O sea que súper bien Tiene por debajo Una mopa Que también se puede lavar Y tiene 120 minutos de autonomía Y reanudación inteligente ¿Qué quiere decir? Cuando se queda sin batería Vuelve a su casa Se carga y se vuelve a trabajar Pues de nuevo Por donde lo ha dejado Tiene dos años de garantía Y hasta un mes de prueba Porque se puede devolver Bueno, qué deciros Que este robot también es compatible Con alfombras Lo limpia todo fenomenal Y también aparte Para los pelos de las mascotas Bueno, eso Que esto es compatible con Alexa Y con la propia aplicación Como veis Y aquí hace un mapeo De toda la casa Y luego podéis seleccionar Si queréis que vaya solamente A una estancia O programar ciertas horas O si por ejemplo En la habitación Pues hay niños Pues que no vaya O sea que está súper bien Mirad Lo hemos parado aquí Simplemente para enseñaros esto Aquí Esto es de microfibra Que se puede lavar Mirad Ahí queda el pelito de los perritos Pero sigue trabajando No se tupe Y como veis Aquí está todo lleno Vale, pues así Veis Ahí está todo Esto ahora se vacía Y listo Y por otra parte Aquí es donde se rellena Para echarle agua Y que friegue Y también echarle Si queréis Un poquito Nada Unas gotitas De fregazuelos Para que le dé un toque Y un aroma rico Pero que no cree Mucha espumita ¿Vale? Mirad Nos voy a enseñar así rápidamente Para que veáis Y listo Bueno, pues mirad Aquí tenemos Lentejas Harina Y leche ¡Ole, campeón! Bueno, voy a limpiar el baño Rápidamente Express Como veis El baño sigue como estaba Porque como no Estamos en el punto De que no queremos gastar Pues de momento Así queda Pero bueno Ya se hará algo Cuando se pueda Bueno, os enseño Yo aquí para el baño Ahora como es express Utilizo este Del Mercadona Que me gusta Y luego voy a echar De estos polvos activos Que lo deja todo Maquillado Total Que voy a echar Por todos lados de esto Lo dejo actuar Un minutito Voy a echar también Ahí donde el lavabo Y voy a limpiar No mientras el espejo Bueno, que os digo Que no sé dónde enfoqué Porque al lavabo Sí que se veía Al espejo No, pero bueno No pasa nada Me entendéis Aquí le echo frus frus Por todo Como os he dicho Para que actúe Durante un minutito Mojé la valleta Esta de valleko Que limpia cristales La vuelvo a escurrir bien Y le paso dos veces Me gusta Para quitarle el exceso Y ahora Pues humedezco también Otra valleta diferente Esta es de microfibra Y le paso bien Por todo Donde le puso el producto Todo por ahí Le echo bien Y a mí me gusta Al menos aquí En la pica esta Del lavabo Porque es que realmente Al ser brillante Se marca todo Me gusta luego Pasarle la otra valleta Esta de valleko Para quitarle Si hubiera exceso De agua Para que no quede La marca Pues del agua Porque si no Aquí se marca todo Pero bueno Esto también Un poquito Ahí en la bañera Que luego lo doy Con una esponja Que tengo especial Para eso Y nada Ahí a limpiar bien Y aquí en el baño También echo Los polvos esos Que tienen espuma activa Y pues eso Aparte de que lo limpia Súper bien A mí me gusta El olor que deja Y esto lo suelo hacer Como una vez a la semana Pero bueno Hoy ya tocaba Así que a limpiar ahí bien Y ahora Como veis ahí Sanitol Ya me queda poco Tengo que comprar Porque el sanitol Este desengrasante Para la cocina Me encanta Nada Lo echo por ahí Porque había miguitas El desayuno Del pan y demás Lo limpio bien así Y nada Ahora lo que quería Era fregar Hay un par de cosas Que tenía Porque eso No lo meto en la vajillas Y ayer a la noche Antes de acostarme Si que puse la vajillas Y así de paso También lo saco ahora Porque así La vajillas Está recogido Está vacío Quiero decir Para volver a llenarse Ya sabéis Pero así no hay excusa Cuando la siguiente vez Que cocines Y tengas que meter Cosas a la vajillas Y lo veas lleno Digas Uy que pereza No No hay pereza Hay que hacerlo Porque si se va haciendo Las cosas poco a poco Como que Sabes Cuesta menos Que a veces Da pereza igualmente Pero bueno Ya sabéis Bueno mirad Os enseño Esta es la piedra blanca Que a mí es la que más me gusta La de esta marca De Star Wars Yo la compro En Herói Merlin Aquí viene el estropajo Que por este lado Es para limpiar Y por este lado Para quitar el producto Pero bueno Yo en este caso Como va a ser Para el fregadero Voy a utilizar Pues eso El propio estropajo Que tengo aquí Para lavar los platos Y así limpia todo El acero Deja el fregadero Fenomenal Súper limpito Y súper brillante Y luego aparte Le echo otro toque Para que huela bien Bueno que también El fregadero Pues no lo limpio Todos los días Ni mucho menos Aunque realmente Se mantiene Pero bueno Pues una vez por semana Así que me gusta Darle ahí bien Pues eso Para que desincrustar Todo bien Lo que haya Bueno y ahora Por último Voy a echar De este Forest Sun Que yo en el Mercadona Compraba o bien el verde Pero ya no hay O el otro Que es como naranja Y huele muy bien Pero tenía ganas yo De probar este Que me habíais dicho Que es uno del que más Os gusta a vosotras Y yo no lo encontré En ninguna tienda Aunque me dijisteis Que estaba En supermercados día Pero yo no lo encontré Entonces cogí este Por Amazon Que al final El precio es más o menos Igual Dos euritos Huele a flores De verdad Esto huele O sea Es un favoritísimo Creo que ayer Ya lo visteis En el vídeo De favoritos del momento Y es que lo es Total Que como es concentrado Como podéis ver Dura mogollón Porque con un par de gotitas Veis ahí Ya está Esto ya huele Fenomenal Y así no solamente Está limpio Sino también Que huele a limpio Así que que os dejo yo Mi aportación Por si queréis Os dejo el link De esto De Amazon Aquí abajo Y si por lo que sea No me acuerdo Me lo recordáis ¿Vale? Pero vamos Que huele De maravilla Venga motivación Si tienes tu Tu lavavajillas Lleno Vacíalo Vacíalo Y déjalo listo Para la siguiente vez Ya os digo A veces da pereza No siempre lo hago yo Ni mucho menos A veces que lo hace Santi Pues eso Nos vamos turnando Pero trabajo en equipo Pues es mucho mejor Y si cuando está vacío Eso Pues luego Volver a rellenarlo Cuesta menos Si tienes que poner En el momento Que tienes que rellenarlo Tienes que encima También vaciarlo En ese momento Apaga y vámonos Mira el Evo ahí Que me está mirando Como trabajo Y bueno Y porque pensará Que algo va a caer De comida Pero no comida Aún no hay En un ratito ya cocinaré Pues nada eso Cada vaso en su sitio Cada cosa en su sitio Y a otra cosa Mariposa Bueno chicas Eso que espero Motivaros También motivarme a mí Que falta Nos hace Bueno pues ya está Que por lo menos Que voy a dejar esto recogido Y ahora pues me pondré A hacer la comidita Y a volver a sufrir un poquito Pero bueno Hay que hacer la comida Bueno pues para la receta de hoy Vamos a hacer Un arroz Con brócoli Y panceta Nada súper sencillito Lo primero que vamos a hacer Es cortar la panceta Así en pequeñito Y ponerla a sofreír En la sartén Y bueno Por otra parte He puesto aquí En un bol apto Para el microondas Como veis Un poquito de agua Con el brócoli Este en concreto Está congelado Y yo no lo voy a descongelar Se va a descongelar así Mientras que se haga Ya lo veréis ahora Si lo tenéis fresco Pues mucho mejor Entonces voy a poner El brócoli Aquí Y lo voy a poner Con un film por encima Lo voy a agujerear El film Y al microondas Y así se hace esto En un momentito En cinco minutitos O igual un poquito más Porque está congelado Pero si no estuviera congelado En cinco minutos Está perfecto Y luego ya Seguimos Bueno por aquí Ya he cortado esto Así en pequeñito Le he echado sal Y que se vaya haciendo Y ahora por aquí Lo que os decía Del brócoli Y le hago así Agujeros Y al microondas Bueno así está esto Por aquí doradito Voy a echarle vino blanco Para que le dé aquí Un toque Vamos a esperar A que se evapore El halcón Y luego ya le añadimos El tomate este concentrado Que por cierto Antes se me olvidó Enseñaroslo Entonces Yo aquí le voy a añadir Como mucho Dos cucharadas Lo demás ¿Qué hacemos? Ya lo he enseñado Otras veces Pero bueno Pues si os puedo aportar algo Pues yo encantada Lo pongo en esto Que realmente es para hacer hielos Y yo lo congelo Y en el momento Y en el momento Que quiera volver a utilizar Pues saco Un hielo O dos de esto Lo que necesite Para hacer un sofrito Y así lo tengo siempre Perfecto ¿Por qué? Porque si no aquí En este tarro Si no lo utilizamos Se acaba estropeando Y así Pues fenomenal Bueno Yo me imagino Que ya muchas Este truco Lo sabríais Pero pues si acaso Pues eso Total que me quedo Aquí haciendo esto Y os digo Esto ya está Como veis Ya está blandito Ha estado Cinco minutitos Y está perfecto Y luego por aquí Ya he lavado el arroz Que lo tengo listo Para cuando ya se evapore Todo esto Y eche el tomate ¿Vale? Bueno pues por aquí Le he echado el tomate este Nada Lo mezclamos Y ya enseguida Vamos echando El arroz El brócoli Y todo Y luego si queréis Le echáis caldo Agua sola Como voy a hacer yo O si queréis Con ave creen O lo que queráis Pero bueno Que con agua También está perfecto Bueno pues aquí Lo mismo Lo vamos añadiendo Pues nada Aquí vamos echando El agua Y pues eso Le echáis si queréis Una pizca de sal Y lo dejamos aquí Que se va haciendo Pues como unos 18 minutitos Y listo Bueno por aquí Ya ha pasado Yo creo que ya está Ya han pasado Los minutos Perfecto Y de sal También perfecto Lo voy a apagar Lo voy a tapar Iré a buscar la niña Y así ya Entre el calor residual este Ya se acaba de hacer Pero está muy rico Fijad Os lo enseño de cerca Para que lo veáis mejor Pero de verdad Que está súper rico Y nada Con poquitos ingredientes Ya me diréis Así que nada Lo dejo aquí Bueno pues nada Yo ya estoy vestida Como os decía Voy a buscar a la Florina Al cole Así que nada Que hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que os haya motivado A limpiar Y que nada Al final juntas Pues trabajo en equipo Es mucho más fácil Y mucho mejor Total que nada Que eso Que espero que os haya gustado El vídeo de hoy Que sea así Pues darle mucho amor del bueno Y que lo que os digo siempre Que espero que estéis todas Y todos bien Que un besazo Muy grande Que os quiero mucho Y hasta el siguiente vídeo Chao Chau Chau Chau